¡Gracias! Me siento en condiciones, ¡lo haré! Próximamente ¡Jajaja! ¡Un momento! Me siento en condiciones para lanzar palabras ¡Mira eso! Que aprenden el primer curso de la universidad va a ser un avionero ¿sabes? No me dejan... No me dejan... Tenía que hablar de la sal de perdón ya no puedo Teníamos una palabra abierta para tu caos ¡Por eso tiene palos! ¡Azúa! ¡Qué glorias! ¡Mirá ese vela! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Sal del reflector honrado! ¡Mirá! 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 ¡Muchas bendiciones! ¡Mirá! 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 mira le corrieron dice hay muchos canales donde diversión buscar pero ninguno de ellos te va a edificar el puro de dios cambia la emisora y corre para yo soy te recuerda que dios